bienvenidos a mi canal vamos al punto este ritual es muy efectivo si deseas que esa persona que tanto te gusta o amas se enamore perdidamente de ti para eso te recomiendo que lo hagas en horas de la noche en completa relajación y tranquilidad y fuera de cualquier tipo de distracción la concentración y visualización del deseo durante todo el hechizo es imprescindible para movilizar correctamente las fuerzas del amor antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de mucha ayuda lo primero que vamos a utilizar son algunos de nuestros cabellos azúcar morena un poco de leche café de cualquier tipo una hoja en blanco y sin líneas un rotulador de color rojo un pedazo de papel aluminio y un plato hondo o cualquier otro recipiente muy bien amigos comencemos dentro del plato vamos a aplicar un poco de azúcar a este le vamos a endosar el café y lo vamos a humedecer con leche para crear una pasta para esto puedes utilizar un gotero una cuchara o cualquier otro objeto yo en este caso voy a utilizar un gotero y con la cuchara lo vamos a mezclar para crear una pasta tienes que mezclarlo completamente para que los ingredientes se integren cuando la consistencia ya está en este punto entonces lo dejamos a un lado y en el papel vamos a poner el nombre de nuestra persona amada para este ejemplo yo pondré silvia gómez silvia gómez abajo pondremos enamórate de mí enamórate de mí a continuación agarramos nuestro mechón de pelo y lo vamos a untar con la mezcla debe quedar completamente impregnado y lo pondremos sobre lo que hemos escrito así a continuación vamos a impregnar todo lo demás en este momento lo vamos a enrollar como si fuera un cartucho y lo envolvemos con nuestro papel metálico y cerramos las puntas lo agarramos de esta forma y diremos oh gloriosa santa elena tú que sufriste por obra del amor pido en este momento tu intercesión para que mi ser amado vuelva con devoción gracias que así sea ahora que haremos con nuestro hechizo lo vamos a dejar bajo la cama por 7 días al pasar el tiempo lo sacamos y lo enterramos ya sea en un campo con flores en el jardín o en una maceta que tenga alguna planta si lo haces con mucho convencimiento muy pronto verás los buenos resultados que necesitas muy bien amigos ya hemos terminado no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto